¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo de mayor quiero ser profeo. El profesor es toda aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio. O al menos eso dice el diccionario de la Real Academia. Pero algunos se convierten en nuestros profes. Son los que despiertan nuestra curiosidad y nuestra pasión por aprender. Que nos hacen sentir capaces de lo más grande, que se arriesgan con y por nosotros y dejan huella en nuestra mente y nuestro corazón. Muchos nunca serán reconocidos, quedarán escondidos en la memoria de aquellos que pasaron por sus aulas. Aprendemos cada día de todos ellos el significado y el poder que se esconde detrás de dar clase. De ponerse delante de un grupo de alumnos que, aunque solo sea por un instante, están expectantes. Algunos, cual magos del espíritu, son capaces de lograr imposibles. Gracias. 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 Buenos días. María Pilar. Buenos días. Nos vamos a clase, ¿no? Sí. Muy bien. Todo lo mismo. Es un gran música. ¡Vila! ¡Britemos viva, libre INEA! ¡Y defendamos nuestra libertad! ¡Pantemos siempre, libre INEA! ¡Y conservemos, y conservemos la independencia nacional! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Oh, Brisa! ¡La corbata, por favor! ¡La camisa, por favor! ¡Muy bien! ¡La corbata está un poco torcida! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Sentaos! Muy bien. Bueno. Pero has usado A, F. Tienes que usar A, F. ¿Sí? En medio de la que tienes que usar. Vamos a aprender Nuevo Vocabulario. Quiero que escuchéis y repitáis. ¿Quién puede explicar en inglés? Listen and repeat. Perfecto. Voy al cine. Voy al cine. Voy al cine. Voy al cine. ¿Qué significa en inglés voy al cine? Vivi? Is it I go to the cinema? I go to the cinema. No es nada. ¿Qué significa en inglés voy de compras? José? I go to the shops. I go to the shops. I go to the shops. I go shopping. Perfecto. Gracias. Ni nada. Voy a dar papel a cada uno donde cada uno va a poner más o menos lo que sabe del agua. ¿De acuerdo? Sí. Ya, la segunda sesión ya será qué queréis saber del agua. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Seguimos con nuestra rutina de pensamiento mientras recibimos a vuestra compañera Pilar. ¿Qué es el agua? El agua es muy importante para todos los seres vivos. El agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Sin el agua la gente no podría estar aquí. El agua no tiene color ni tiene un olor. Podemos encontrar el agua en los pozos, lagos, ríos, mares. El agua es líquido. El agua nos ayuda a bañar, lavar los platos, tomar, etc. Para mí el agua es muy importante. Ya es trabajar el tanto que ya no se sabe qué parte poner. Muy bien. Ven, ven, ven a colocarlo tú misma. Es que esto tiene que quedar ahí. Para mí la educación es una opción de vida. Me gusta muchísimo, pero a veces siento que me quedo atrás. Agua. A beber agua. 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 Me llamo Paco, tengo 40 años y estudié físicas. Agua. 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 No he podido dejar de pensar en un solo día de mi vida que lo que me gustaba era ser profesor. Vamos a hacer un pequeño supuesto, ¿vale? Vamos a suponer que por varios motivos el colegio hay que cambiarlo de sitio. Hay que quitar el colegio donde está y hay que llevárselo a otro sitio. Entonces tenemos presupuesto ilimitado. Esta es una parte de imaginación importante porque esto va a ser difícil que ocurra en la realidad. Pero tenemos presupuesto ilimitado. Entonces ya que lo cambiamos de sitio vamos a aprovechar para hacer algunos cambios. Y diseñar vuestro propio colegio. Material, cómo serían las aulas. Es decir, cómo sería vuestro colegio ideal. ¿Podemos con eso? Seguro que en algún momento, y más vosotros que os abandonáis ya el ciclo y que pasáis a bachillerato, la mayoría de vosotros, en algún momento habéis dicho, ya que abandono el centro, qué lástima que no hubiera habido esto. Pues que impartieran una clase de política, en plan que, no sé, que impartieran y enseñaran lo que pasa en la política española, pero no en plan decir quién son los buenos, quién son los malos, tener cada uno sus opiniones. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Faltan clases de política, pero no en plan contenidos, sino cosas que ocurren en el día a día, vistas desde el punto de vista, desde una ideología, desde otra, y así ir familiarizándote con ellos. Yo creo que como asignatura deberían enseñarnos las cosas que vamos a tener en la vida, no solo teóricos, sino también enseñarnos a afrontar el día de mañana un trabajo o algo que realmente nos sirva para saber cómo vamos a llevar todo eso. Ahora es el momento. Hay alguien que diga, va, le tiro un último esfuerzo. No me atrevo, no sé, no... Vale, no pasa nada después, no pasa nada, Jéssica, tranquila, cariñen. Uno de los buenos recuerdos que tengo de aquí, de estar aquí, sería el viaje de final de curso, porque hemos podido estar con dos profesores de este colegio y los hemos visto de una manera diferente a los que están aquí, cuando están aquí normalmente, que los hemos visto fuera. Y, no sé, hemos aprendido un montón de cosas y también de grupo. Mari Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que se podría haber una asignatura todo un año viajando por ahí? Sí. ¿Como en el circo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Nos apuntamos a ese proyecto experimental? Un año viajando por el mundo, aprendiendo cosas. Vale, tenéis que repetir este curso todos, para que lo hagamos juntos, ¿vale? Yo intentaré conseguir los fondos, pero hay que repetirlo, ¿vale? ¿Hay alguien que no haya participado ahora hace un momento? Ya tengo. Esto es tan cerrada ya. Vale, perfecto. Está muy bien, la distribución está perfecta. Entrando por aquí... Llevo el ámbito de la docencia a cada cosa que hago. Aunque suene muy rimbombante, es así, tal cual. Es decir, cada cosa que haces, piensas, esto podré contarlo, esto podré enseñarlo. Aquí me gustaría que estuvieran mis alumnos. Este trocito de fin de semana me lo llevaré para el lunes explicarlo. Esto que ha pasado hoy, adaptado a ellos, debería contarlo. Y así es un poco cómo funciona el día a día. Paco, te llamé la directora. Vale, genial. Baja enseguida, gracias. Hay que medir los patrullos, ¿no? Vale, sí. Y luego ponemos un cristal y vamos siguiendo montando. ¿Me llamabas, jefa? Sí. ¿Me reclamabas? ¿Sí? ¿Un momento? Sí, me seguí. Con tu permiso. Sí, necesito un favor. Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, pues ya sabes, final de curso, a tope. ¿Qué te voy a contar que no se hagas? Pues te voy a meter otro embolado. Un poco. No sé por qué. Me imaginaba que sería algo de eso. Ya sabes que esto debería haber pacho tan solemne. Bueno, mira, estamos haciendo un programa de formación con Guinea Ecuatorial, con profes de allí. Hemos hecho un programa de formación, hemos estado allí un tiempo y ahora vienen un grupo de profesores y de directores. ¿Qué necesitas? Pues necesito que entren en tu clase, que te podamos dar clase. La idea es que luego ellos, cuando vuelvan allí, puedan dar formación a sus compañeros. Claro, yo ya sé que en dos semanas, pues no, al menos vamos a intentar que sean grupos pequeños y que pasen unos días viendo dar clase. No hace falta que les enseñes nada teórico ni que hagamos aquí ninguna tesis doctoral. Pero yo creo que es importante que vean otras cosas y que no vean tampoco cosas tan glamurosas que luego sea totalmente imposible en un contexto como el suyo hacerla. Pero sí que me gustaría que hicieras un poco como de tutor. Vale. A ver, lo que tú quieres que aprendan no lo van a aprender en cinco o seis días. Si quieres yo hago dianas, hago rúbricas, hago cooperativo y demás. Pero es visión formal pura y dura. Y esto ya sabes lo que opino. Bien, pero también hemos discutido esto muchas veces. Entonces, al final, si tú quieres ayudar a un profe, tú imagínate que por la situación de ellos son personas que no han tenido un proceso de formación durante mucho tiempo. Ni han visto nada más que lo que han visto en su clase y lo que le dieron cuando ellos eran pequeños. Que si no han tenido una oportunidad, como has tenido tú, de ver otros sitios, de ver otros lugares. Entonces, solo hacen lo que han visto hacer. Por la situación que ellos tienen, que es lo que tú dices, tienen mucha más facilidad para dar mejores clases de las que tenemos nosotros. Te lo explico mil veces. La innovación sin corazón tampoco sirve de nada. Es decir, todo lo que vayas a hacer es artificial. Y a querer a los alumnos no van a aprender en cinco días. Porque además, seguramente, ya saben. Y seguramente, mejor que muchos de nosotros. Si tú me lo pides, evidentemente tendré que hacerlo. Pero tú quieres a tus alumnos. Y eso es fundamental. Pero porque los quieres, buscas maneras de ayudarles. Eso es lo que llamamos innovación. No llamamos innovación a hacer cosas de foto para que se hagan en Twitter. El primer ingrediente de innovación es a pensar qué hace que una clase sea diferente. Qué hace que un alumno vibre dentro de un aula. El profesor. Bueno, ¿y qué hace el profesor? Y el ambiente que genera el profesor, que no siempre lo consigue. Bien, tú tienes que desidentificar que eso es carisma. O sea, que solo el profesor que lo tiene dentro... Claro, hay un porcentaje enorme de profesores que no tienen esa fuerza interior. Y que improvisan cada día con esa energía para crear ese clima. Sí, creo que le llamaba vocación. Me suena. No, no, no. ¿No? ¿Cómo se llama? No, porque una cosa es la vocación y otra cosa es el carisma. Tú puedes llevar la vocación dentro, pero no es suficiente. Entonces, como siempre he pensado que el curso es una cosa viva, y que se va datando a lo que pasa, vale, acepto y además me gusta y me ilusiono con ello. Primero, déjenme tiempo para que los alumnos se familiaricen con ellos y déjenme alguna clase o algún tiempo fuera de clase para que surja una relación natural entre ellos. Que no estén de observadores, ¿sabes? No quiero cascos azules de la otra en clase. Quiero gente que lleva la clase. Y otra cosa, si entran a la clase participan. ¿Vale? Para poner diez sillas más, no. ¿Eso lo aceptamos? Eso lo aceptamos. ¿Me liberas de algunos permisos para salir o haceros cosas...? Nosotros negociamos de uno a uno. Genial, un placer. Venga, nos vemos. Me llamo Carmen Pellicer, tengo 51 años y creo que desde que recuerdo soy maestra. Ya jugaba con las muñecas a darles clase, después con mis hermanos pequeños y creo que llevo la vocación a la educación desde que era una niña. Mi madre era maestra, mi abuelo era maestro y creo que lo llevo en la sangre. Mis hijos también son maestros. Más que una lucha por la innovación, yo creo que la educación es la fuerza que puede cambiar la vida de las personas. Y creo que descubrir el poder que tiene un maestro de transformar las cosas es un poco ese fuego que llevo dentro y eso es lo que me hace intentar cambiar la educación en todos sus campos y en todos sus ámbitos. Y me di cuenta que podía tener un impacto mayor si ayudaba a cambiar a más profesor. Yo en mi aula podía tocar la vida de unos pocos niños. Si lograba ayudar a que otros profesores, otras escuelas cambiaran, eso podía hacer que llegara, que la vida de muchos niños mejorara. Y eso ha ido creciendo y ahora sí vivo un poco en la carretera, un poco en el tren y otro poco en avión, de un lado para otro. Debe ser una parte que uno lleva dentro y otra parte que a lo largo de la vida me ha apasionado siempre, la escuela. He dado clase en infantil, en primaria, en secundaria, he estado muchos años en el instituto, he dado clase en la universidad y ahora he dado clase en profesores y trabajo fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con formar a docentes. Porque el profesor bueno, la entrevista no es para adularle ni para alabar lo estupendo que es. El foco de la entrevista profesional es para ayudarle a crecer. Claro, si es un profesor de 10, ayudarle a crecer es un desafío enorme cuando diriges, porque le tienes que empujar. No estás allí para regodearse y comentar, estás allí para que crezca. Entonces, uno tiene que tener esa trayectoria clara. Antes, cuando estabas en la clase y no te entendían bien cuando usabas el español, ¿por qué crees que no te entendían? A ver, supongo que he hablado muy rápido. Hablabas un poquito rápido, sí. Hombre, me he dado cuenta de que hay alumnos, o sea, no, hay clases y grupos en los que hablo igual demasiado lento, como si fueran niños pequeños. Y con ellos podría hablar más, utilizar mi lenguaje más adaptado y más natural. Y a lo mejor al contrario, los de año 9, me debería ser un poco más lenta y usar las manos más. Sí, usar los gestos, porque ni los buenos te podían seguir. La instrucción que habías dicho, hubo un caso que no te entendieron y te miraron así. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo sabes, por ejemplo, que los niños están haciendo progreso? Al final de la clase, sobre todo, con el plenary, tengo que ver si han aprendido lo que hemos empezado. Tengo que ver cómo lo usan y ahí es cuando entra la diferenciación. Todos serán capaces de usar tres o cuatro, la mayoría cinco o seis. Algunos serán capaces de introducir aparte cosas más complejas. Sí, por lo de más complejo, porque para ser de nivel 1, para ser del nivel más alto, necesitas mostrar que todos los niños, no da igual el nivel que tengan, que todos los niños hayan progresado. Y si tienes un niño que nada más presenta el vocabulario, se acuerda de todo, ¿cómo haces que ese niño esté usando algo más complejo? Por ejemplo, ¿qué podrías hacer con esto? Pues que metieran previous learning, o sea, cosas que hayan aprendido antes, o que metieran frecuencia, que utilizaran frases del nivel más avanzado, o incluso introducir algo nuevo, a darle extra support. Me tengo que acordar de hacia arriba, no siempre diferenciar hacia abajo, sino porque aunque todos sean buenos, siempre hay alguno mejor, porque eso se merece también llegar a su habilidad. Lo voy a escribir en el documento de la reunión como objetivo para la semana que viene y mejorar el uso del tal de language en el aula. Y lo que haces muy bien desde el primer día, que lo has hecho muy bien, es tener la presencia en la clase. Hablas siempre de forma muy clara, proyectas la voz muy bien, no estás así como escondida, como con miedo. Lo que tienes que hacer es estar presente y con seguridad en ti misma. Yo muchas veces me ha pasado que por dentro no estoy muy segura de si voy a hacer esto o lo otro, pero no lo demuestro, porque si lo demuestras, ahí ya o se te pierden y empiezan a hablar o empiezan a dudar y ya no saben en qué dirección van. Es muy importante que se sientan seguros y se sienten seguros si te ven a ti segura. Eso es más importante que si no tienes eso, no puedes dar la clase. No, estoy muy contenta de todo lo que estás haciendo. Gracias. Y los chicos responden muy bien, eso lo ves tú, que cuando tú empiezas a dar la clase participan, están a gusto y eso es todo porque confían en ti. Entonces, muy bien, muy bien. Considero que un buen docente debe ser ejemplo y espejo para los alumnos. Mi deseo es que mis alumnos en el futuro sepan transmitir todos mis conocimientos, todo lo bueno que tienen dentro y que lo utilicen para mejorar la sociedad y el país. Buenos días, don Ramón Severo. Buenos días, doña Emilia. La madre de Leonardo, quiero interesar sobre su conducta a usted como jefe de disciplina. Encantado. Vamos. El caso de Leonardo, de verdad, es que llega con retraso, viene tarde al cole y en relación con los compañeros, muchas veces Leonardo le ve un poco agresivo con los demás. Y ya con el profesor tutor, ya vinieron, ya le hablamos en clase, incluso le... Artexanos, escribas... Camadeos y altos dinanteros. Estaban abogados y astrimons en todas partes. ¿Está Leonardo? Por favor, pase un momento. Buenos días. Quiero verte un poco. Me gustaría saber realmente qué te pasa, qué hace que vengas tarde al cole. El problema es que tuve que llegue tarde en clase, es que por las mañanitas tengo que ir a la panadería. A la panadería. A comprar panes. Al regreso de la panadería tengo que lavar los platos, alargar la casa y todo esto. Después oigo tarde. Bueno, mientras haces esos trabajos, ¿no miras un poco el reloj de la casa, no ahí? Ahí, pero no me suena fijar, no me suena fijar el reloj. No miro el reloj. Pero, ¿tú quieres estudiar de verdad? Sí, confío. ¿Te interesan los estudios? Sí, mucho. No. ¿No vienes al cole porque te empujan a venir? ¿Estás interesado? No, no. Ah, no. No. Pero entonces me prometes que vas a cambiar y llegar puntual. Sí, voy a cambiar. Muy bien. Por eso te quería decir que, pues, tú sabes, los estudios son tuyos. Son tu futuro, ¿no? Son la madre y tú mismo eres el autor de los estudios, ¿no? Te tienen que empujar. Tú mismo tienes que reconocerlo, que son tu vida. ¿Y qué es lo que más difícil ha sido para el cambio de innovación? Pues mira, con los alumnos de secundaria lo más difícil ha sido cambiar la mentalidad del profesorado, ¿no? Yo creo que la metodología activa en primaria se hace bastante bien, aunque a veces no se ponga nombre a lo que se hace, pero sin darte cuenta haces esas cosas. Y en secundaria quizá ha costado más cambiar la mentalidad del profesor, esa mentalidad de que él no es solamente el protagonista, que tiene que dar más protagonismo a los alumnos. Yo creo que quizá es una de las necesidades más grandes que tenemos en el sistema, ¿no? El cómo llegamos a cada niño en su nivel, en su estilo de aprendizaje. Porque a veces tienes la sensación de que son esos niños los que se adaptan a nuestro sistema y los pobres, pues, sufren y les cuesta un montón. Y es tan fácil la tentación de culpabilizarles, ¿no? Todavía encuentras profes que, bueno, pues, que siempre lloran, ¿no? De la culpa es de los alumnos, de las familias, de la sociedad, de la televisión, ¿no? Y no es fácil asumir que al final la raíz fundamental del fracaso está dentro de la misma escuela, ¿no? Yo creo que hasta que los profes no se tomen como propio el que el éxito y el fracaso… El profesor, el que tiene que ingeniárselas para buscar la respuesta que necesita cada… A mí me gusta usar la comparación, ¿no? En los coles con el fútbol, ¿no? Con el deporte. Al final, si un equipo pierde, el que dimite es el entrenador, no los jugadores, ¿no? Y el entrenador se siente esa victoria y ese fracaso como propio. Y yo creo que un aula funciona de una forma un poco parecida, ¿no? El buen profesor siente que es su equipo y que si su equipo falla es él el que tiene que cambiar, el que tiene que hacer las cosas de otra manera, el que tiene que propiciar otro tipo de jugadas, ¿no? Valga la metáfora. Unas manos sobre la mesa. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz. Lo sujetamos en el verano. Lo expulsamos en el otoño. Y descansamos el invierno. Paco, un momento. Tú dirás. A ver. Buenos días. Buenos días. Me acaba de llamar la madre de Víctor, que no se puede ir de fin de semana porque mañana su hijo tiene que venir al colegio, sábado. Bien todo, menos lo de tiene que. Han decidido que van a venir mañana porque les falta tiempo para preparar el material del proyecto Egipto. Me han pedido si podemos venir sábado y yo les he dicho que sí. Es verdad que igual te lo tenía que haber consultado, pero en principio no es obligatorio. Es optativo, como otras veces, aunque la previsión es que vengan la mayoría. Ya, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué? ¿No tienen tiempo durante las clases? Pues es que, a ver, hay que meter contenidos, hacer el material y luego hemos pensado que cuarto va a dirigir todo el proyecto para primero, segundo y tercero. Es decir, actúan como de sacerdotes egipcios y van a guiar todo el proyecto. ¿Y ese cuarto va a dirigir el proyecto? Ese cuarto tan maravilloso y tan magnífico va a dirigir el proyecto, sí. Y además lo va a hacer genial. ¿Pero en qué consiste exactamente? ¿Qué van a hacer? Pues hemos pensado que vamos a hacer cinco talleres. Un taller de juegos egipcios, un taller de gastronomía, un taller de jeroglíficos, un taller de modificación. Hemos hecho ensayos, hemos hecho grupos y cada grupo está con un profesor. ¿Entonces solo cuarto o vas a meter a alguien más? Cuarto como coordinadores del proyecto y luego el contenido curricular seccionado de primero a tercero. O sea, el hilo conductor será Egipto, pero hemos volcado a los profes que participamos contenido. Entonces, por ejemplo, los de MATE en el taller de matemáticas van a hablar de porcentajes, van a hablar algo de geometría, aprovechándolo de las pirámides. Modificación, hablamos también de conservación de alimentos, que está interesante, para la parte de química. Pero hemos pensado que los profesores, mínima participación, participación activa. Es decir, mañana vendrán, estaremos todos, esa parte no hay problema. Pero que empaticen un poco con el rol del profesor y que sean los alumnos los que dirijan el proyecto. Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? Sí, mañana sábado. Por cierto, ya que vienes, pues no estaría mal que te trajeras un poquito algo de almuerzo o así. No hace falta que sea egipcio, ¿vale? Bueno, te veo mañana. Hasta mañana. ¿Habéis disfrutado de este viaje al antiguo Egipto? Bueno, pues después de este pequeño ejercicio de imaginación, ahora nos quedaremos una temporada viviendo en él. Así que, si os parece, nos vamos a poner manos a la obra y vamos a construir nuestro Egipto particular. Importante, mucha ilusión y muchísima imaginación. Pues vamos a por ello. Paco, vaya movido. Qué alegría. Llegáis a tiempo justo para recoger. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues nada, que el proyecto Egipto ya es una realidad, ya ha empezado. Hemos hecho un viaje... ¿Han venido hoy? Sí, sí, han venido. Lo que pasa es que ya las horas que son, son dos y media, es sábado y me ha parecido bien recoger yo. Sé que no es lo ideal, pero llevan toda la mañana desde las ocho trabajando. ¿Habéis adelantado todo listo para la semana que viene? Tenemos prácticamente todo el material en marcha. Así no perdíamos tiempo de clase haciendo el material. Y la verdad es que, bueno, ha estado bastante interesante. Sí. Me llamo Genove Bancara Ono. Tengo una hija pequeña, pero estoy soltera. Yo decidí estudiar Magisterio en Bata después de haber trabajado durante tres años en un colegio de infantil. Ahora soy funcionaria, profesora de ESBA, de Lengua y Literatura en el INES de Acurenam. Soy la única mujer profesora en el colegio. Al principio mi familia se oponía a que estudiara Magisterio. Como era la mejor de mi profesión, quería que hiciera derecho a una otra cosa que me hiciera ganar más dinero y prestigio. Pero pese a eso, lo tenía claro. Me encanta mi profesión. Me llena como persona. Como el mejor libro, he escrito nunca jamás. Recordar. Nosotros vamos a hablar del Quijote. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién me sabe decir quién es el autor del Quijote? ¿Sí, José Manuel? Sí. El autor del Quijote es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. ¿Por qué hemos leído tanto esa obra? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Sí, Antonio? La novela del Quijote es importante porque nos representa un carácter realista de las personas y soñadores que no tienen miedo a nada. De los soñadores que no tienen miedo a nada. Rebeca, soy Carmen. Acabo de llegar a Inglaterra y he alquilado una furgoneta. Si me has claro por la izquierda, voy a entrevistar esta mañana a James Bidlow, el director de la escuela de primaria de la Universidad de Cambridge. Acuérdate que coincidimos mañana porque también voy a entrevistar a Alison Peacock en Grossham antes del curso. Así que si te parece, mira los horarios de trenes. Chao. I'm the head teacher of the University of Cambridge Primary School and it's, um, I started in January and it's, at the moment it's very strange being a head teacher of a school with no staff and no children. Um, but it is a very exciting, exciting opportunity. What the, the vision of the school, um, is to inspire new ways of thinking about learning, um, to put children at the heart of everything they do, um, and at the moment is the, 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 the moment of being creative and, and developing what, what it is that the school could be for the community that we're going to serve. Um, not knowing the children who are going to come, uh, thinking about the curriculum that we'll design, they're all very exciting opportunities as, as, as a, as a head and, um, I'm excited about bringing, you know, bringing new staff along to, 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 to make it a reality. So the 800-year-old university is opening up a brand new primary school, um, you can see the, the design is really being based on, on research and working with Dame Alison Peacock, we've looked at how to bring nature in and, and using the spaces, um, to, uh, more creatively. So, we're, we're, we're always thinking about what's possible, uh, for children's learning. Right. Uh, I'd like to explore more about what you think a good teacher is. I mean, obviously to be, uh, to have that privilege of, uh, being the head of such a wonderful project, you have a clear idea what your teachers should be. Imagine you're interviewing me for teaching post. What would you expect me to have? I think what I'm looking for in a teacher, um, is somebody who's so excited about working with children, who, who finds the joy and the frustration and the confusion and the excitement of, of a child's response to something that they're doing. Um, I think, uh, you know, a really brilliant teacher is somebody who can, who can step back and reflect on what they do and, um, and really respond to the children in front of them. I think being reflective, um, and thinking about their practice and start stepping back and thinking about what children do or how they think, um, is also a, a key feature of a brilliant teacher. Um, I think teachers need to have a lot of humor and they need to, um, uh, have a, be able to, um, draw from these reservoirs of hope. I think, you know, I think a really good teacher is somebody who, in my view, is inspired, so they, they find life inspiring and, and enrich themselves constantly. I think, in that, enriching, enriching yourselves, you can, then, inspire other people. ¿Cómo valoras la Universidad Británica? Me gusta muchísimo más porque aprendes pensando. Creo que es la mayor diferencia que no, sobre todo cuando vine a estudiar un año y era en comparación con la universidad que estaba estudiando en ese momento. En España estudiabas para sacar una nota y tenías mil, cien cosas que aprenderte y una, y esas cien salían cinco y te las tenías que aprender. Y en Inglaterra, creo que hice dos exámenes en total, pero claro, tenía que trabajar todas las semanas y esa es la diferencia. Trabajas durante todo el año mucho, pero no tienes esa presión de esos dos meses que tienes en España. No trabajas nada durante el año en España, pero febrero y junio te los pasas sin salir de casa. ¿Ahora ya, después de un año, te arrepientes de haberte decidido a ser profesora? No, ni un poco. Si volviera tras un año, volvería al mismo sitio, al mismo colegio. No te voy a decir la misma ciudad, pero bueno, si tiene que ser el mismo colegio, tiene que ser la misma ciudad. Pero no, volvería a hacer todo lo que he hecho. Volvería a llorar todos los días que he llorado porque no podía con todo. Volvería a hacer todo otra vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, I'm Sara Beckett. Nice to meet you. Nice to meet you after all this correspondence we've had. It's amazing to be able to be in your school after all I've heard about it. Yes, yes. Thank you very much. No, no, you're welcome. So you had a good journey? Yes, yes, it wasn't too long. Yes, it was nice. Okay. It's a very nice area. It's a very nice school. Right. Yes, let's. Yes. Thank you. Thank you. I'm reading Crest by the classroom. I've never seen my physical equation. Okay, so it wasn't always like this. Shall I explain to you? Yes, I did read that. So the school was apparently a fail and you're failing your... Yes. Well, this particular classroom was newly built and the process of building the classroom meant that people had taken their attention away from teaching to a building project. And when I first came here as head teacher, this room, you look around you now and you see all of the things that child hides, all of the resources for the children that they can access independently. It is very good. But when I first came here, this was just like a great big room and all of the cupboards were right at the top of the room for the children not to get to. In our classroom now, you can see we've got an igloo over here built out of milk bottles. And recyclers, isn't it? Yes. So this is because the children in their geography were learning about the Inuit and the teacher decided that she was going to try and create a role play area so they can go inside there, they can take their torches. It's a nice snuggly area because it's got pretend snow, a symbol of what I wanted as a head teacher. I wanted the staff to realise that creativity and first-hand experience was essential for little children to learn. So it was kind of an introduction of creativity in a school. Exactly. So I didn't say as head teacher, I want you to create something in this classroom and then I'm going to come back and I'm going to bring my clipboard and monitor you and see if you've done it properly. I said, let's do it. Because that way I knew it was going to happen. And I think, I believe that head teachers should be exactly that, they should be head teachers, i.e. teachers who work alongside the staff to provide the best for the children. So you're going to train to teach. Yes, I'm really happy. So do you think your classroom will have lots of creative things in it? That's what I like about England, that's why I chose this country. The amount of different resources, the different ways of learning, not just a book, we don't even have books in the school I'm training at. And that's amazing for me because I was used to book and read and exercise two, exercise six. We play games to learn vocab. We run around the classroom for dictations to practice memorizing. You know, the art of teaching, I think, is one of constantly responding to the needs of the children, seeing all the things we're doing. It is. I guess that's what a teacher is about. Watching, observing, learning more and more and coming, going everywhere. And being a learner yourself. And when everything's about ideas, that's exciting. And if you feel excited about coming to work, because you're the teacher thinking, wow, I don't know what's going to happen today, but I really think this might and this might and this might. And the children come in saying, what are we doing today? No. Then it can't fail. No. Because it's about opportunity. And that has to be at the heart of everything. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you so much. Creative teaching that enables everyone, who... Did you get any resistance from parents at the beginning? The parents were very worried when I first came here because they felt that their children weren't safe. Because the most important thing you do when you leave your child at the beginning of the day you want to know that you can pick them up in one piece at the end of the day. Because the behaviour wasn't, it was very suppressed in classrooms and then quite difficult out on the playground and we had some children who would throw chairs, some children who would run off-site. The parents were worried that the children were at risk of being bullied. So as soon as the school started to become a much happier place and it became happier because the learning became more relevant, the teachers were less anxious, the children had more exciting things to do like engage in art. So in that first term we had an art week where every morning, not afternoon, really importantly, every morning the children all wore old clothes and paint shirts and engaged in art all morning for the whole week with students from the local Further Education College. So it didn't cost us anything because the students were all doing projects anyway, they were all artists. They worked with the children. The only cost was in the materials and suddenly the school started to be covered in wonderful displays and so those kinds of things began to remind people that school could be a really good place to be and where you could learn in a different way. It wasn't about going in and demanding even more from teachers, it was about helping the teachers to see another way. So what we're looking for with this is a real depth of understanding. So you can teach the, you know, sort of, a simple way of division process. You can teach that as in, you know, how many times it feels to see someone. But they might not necessarily understand what they're doing. So rather than just going straight to the most efficient method and teaching by rote and getting them to understand it by rote, we're trying to really get them to understand what's going on here. The thinking. Yeah, so we've got the three different methods going on now. and the children working on those individually and the idea being the children on the carpet be part of this time. Each board is a different way of... Yeah, that's right. Yeah. Vale, chicos, vamos a repasar los conceptos trabajados estos días. Os envío un cajúd y vamos a ir respondiendo. A ver hoy quién es el ganador. Vale, al dividir un polinomio de grado 3 entre un monomio, el grado del resultado es... Pensar antes de contestar. 14. Vale, 10. 10 lo han acertado. Vale. A ver, ¿qué es un polinomio irreducible? ¿Qué? Pues yo, eso que comentáis de empezar así tan fuerte, implantándolo en todos los niveles... Yo no lo acabo de ver. Los iPads yo no lo veo en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Pues te soy sincero porque a mí me da vergüenza que si entrar a una clase y que ellos sepan más que yo no es una cosa que me sienta cómodo, ¿sabes? Me siento vulnerable. Y hay cosas que no sé hacer, hay notas que no sé ni en qué carpeta se guardan. Y ellos hacen virguerías. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Te dicen lo que tienes que hacer. Tú te trabas porque ellos son nativos de la era digital. Entonces ellos lo aprenden muy rápido y a nosotros nos cuesta mal. Pero no pasa nada. Ellos lo ven con toda la naturalidad y ellos, ahí también, la autoestima de ellos también. Ni ellos lo ven como que tú no eres un buen profesor por eso. Ellos también lo entienden ellos, que a ellos les resulta más fácil que a ti. Ahora, tú te tienes que poner ahí al día e ir aprendiendo también. Y ahí pues mira, ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos. Ejemplo ahí, independientemente de lo capacitados que podamos usar nosotros para poder trabajar con ellos con la tablet y tal, yo para mí hay una segunda parte. Estamos suponiendo que nuestros alumnos van a ser responsables a la hora de gastar las tablets. Entonces, claro, ¿cómo formamos a los alumnos en ese sentido? No en el uso en sí de la tecnología, sino en cómo utilizarla. Vale, pero una cosa, ¿para todas las edades? Por ejemplo, infantil también, ¿lo veis? Sí. Considero que es una herramienta muy poderosa. Además que tiene un montón de estímulos para los niños de infantil que enseguida se desconcentran y tenemos que captar la atención. Claro, cuando saco la tablet todos los niños quieren salir, porque además están acostumbrados en casa seguro que hacen cosas, ven vídeos, ven películas, trabajan con sus padres, así que... En infantil y en todas las edades, porque en primaria también se utilizan las tablets, se utiliza la pizarra digital, se utilizan los ordenadores. Yo especialmente no lo he probado todavía nunca en clase, o sea, la pizarra digital sí, pero todo lo demás no. Me funciona en especial, una maravilla, porque que sea interactiva, ellos se ven partícipes y aprenden mucho más. Vale, pero hablamos de aprender, todos hablamos de que aprenden más y mejor, ¿eso es así? ¿Cómo sabemos que aprenden más y mejor? A ver, mira, que os estoy oyendo, Andrea, recordamos también que en infantil la tablet va muy bien para reforzar la lectoescritura, además les motiva muchísimo y para los niños que necesitan refuerzo también, les va muy bien. Porque algunas aplicaciones están muy adecuadas para que ellos refuercen, aprendan, estén con ilusión de tocar, ¿verdad? Lo comprobamos día a día. Vamos, es como todo, tienes que... es como un reto, esta sociedad está llena de retos y el profesor tiene el reto de actualizarse y continuamente los alumnos van a saber más y más y más tecnológicamente hablando, pero pedagógicamente no. Entonces tenemos que combinarlo todo y ser el profesor el que enguíe. Pues nada, habrá que lanzarse entonces, habrá que probarlo, ¿no? Sí, ahora todos estamos ya. Yo creo que vale la pena. ¿Ya os iré preguntando? Sí, sí. Sí, voy un poco perdido. Lo que quieras. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Pues bien, ¿qué tal? Cantada de recibirte aquí en Apurénam. Aquí me tienes ya metida en faena, ya dando las siete y media para entrar al instituto. Caminemos pisando la senda. Nuestra inmensa felicidad, en fraternidad, sin separación, mantemos libertad. Amén. 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 ¿Qué tal? ¿Eso son tus compañeros? ¿Se dan bien contigo? ¿Son problemáticos? No, se dan bien conmigo. ¡Ah! Entonces, Genoveva, a nivel de la formación de los docentes, ¿cómo te parece? El docente es el que realmente ha de estar bien formado para que pueda dar lo que lleva adentro a los alumnos. Porque, de verdad, podemos tener escuelas grandes, lujosos, muchos programas, pero si el profesor no tiene suficiente formación capaz, si no se implica, entonces yo creo que con muchas aulas… O sea, no es como dices, Ramón, se puede tener grandes infraestructuras, pero si el docente no sabe qué hacer dentro de esas infraestructuras, es como si no estuviese haciendo nada. O sea… O sea, es… 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 Me llamo Felisa Bindang-Jue. Nací en Mokuo-Sanbin. Estoy casada, tengo 44 años. Tengo cinco hijos y un nieto. Decidí magisterio porque me gustaban los niños. Yo creo que para ser un buen maestro, uno debe hacer de la enseñanza-aprendistaje su vida. La pregunta, ¿vale? Son hermosas pieles, bellas brumas, visten otros y son todos diferentes. Otros viven con nosotros y nos hacen compañía. Son los tiernos animales que nos brindan su alegría. Qué valentad, qué monstruos, qué calculable tesoro. Cuidar a los animales es un trabajo de todos. Necesitamos que las clases sean dinámicas y para eso debemos aprender nuevas técnicas. Yo creo que nuestro viaje a España nos servirá para aprender y de regreso a nuestro país informar a nuestros compañeros de los conocimientos que hemos adquirido para que entre todos haya una coordinación, que la educación llegue a donde tiene que llegar, a los niños. Y así tener entre todos una educación de calidad. Gracias por ver el video. 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 Es decir, ¿cómo podemos nosotros manejar, cambiar, intervenir en los procesos de la mente? Eso es lo que llamamos innovación. Es un cambio en el paradigma educativo. Es un cambio en la manera de entender la educación. No es un problema de tener recursos. No es un problema de tener recursos. Evidentemente, más recursos, más facilidad. Pero los recursos no es lo más importante. Hay dos cosas. Hay dos cosas que me gustaría con las que te quedas en este proyecto, que para nosotros han sido muy importantes. La primera es un proyecto hecho por alumnos. No hemos querido hacer un escaparate. No es una competición. No es una competición con ningún otro centro. No es una competición con ningún otro centro, sino algo nuestro, hecho por ellos y para disfrutarlo ellos. Bueno, pues este es el taller de momificación. Bueno, pues este es el taller de momificación en el que vamos a practicar una de las antiguas tradiciones egipcias, que es la momificación del antiguo Egipto, en la que vamos a dividir en tres partes. La primera será vaciar el cuerpo del difunto y la segunda parte será coger los órganos que hayamos quitado y ponerlos en los vasos cánopos, que son unos jarrones en los que se ponían cada uno de los órganos, con un dios para que los protegiera. Y después, como último paso, tendremos que vendar a alguna de vosotras y... ...vaciar, eso, momificarla. Nos ha llamado mucho la atención a todos los profesores en este proyecto, que además es interdisciplinar, han participado todo tipo de asignaturas para elaborarse. Y la segunda, que para mí yo creo que es la más importante y que no se puede ver aquí, es el buen ambiente de trabajo que se ha creado. Es decir, hay cosas muy bonitas, genial, pero el ambiente de trabajo y la preparación, cuando hemos quedado incluso en vacaciones, estos días de fiesta, para prepararlo profesores y alumnos, eso no queda aquí plasmado. Pero las emociones y la alegría y el disfrute, eso ha sido lo mejor del proyecto. Aunque no se pueda ver, ¿sabes? Es curioso. Buenas, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo vais? Muy bien. Mira, es un taller de modificación en el que tratamos el tema de la muerte en el de Antiguo Egipto. Y, bueno, pues están haciendo una práctica real. Nos vamos a fijar para evaluar en que no queden pliegues en las vendas y que no queden espacios. Y que se respete el orden en el que se hacía... Bueno, con algunas licencias, pero que sea lo más fideligno a las prácticas del Antiguo Egipto. Muy bien. Veo que la muerta está un poquito viva, pero bueno, eso lo podemos pulir. Déjate caer el tema sobre Paula. Paula, cógela. Exacto. Eso es más real, porque está a peso muerto, ¿vale? Que es como debía ser antiguamente. ¿Quieres participar, Ramón, en la ceremonia? ¿Me permite? Claro que sí. ¿Os echa una mano, Ramón? ¿Lo invitáis a que participe también? Genial. Pues mira, vamos a coger un trozo de tela por aquí. Coge tú por aquí. Y vamos a embalsamar los pies, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Podrás aguantar así hasta el lunes? ¿Tema? Un par de días solo, hombre, un par de días. Tenía ganas de descongestionar un poquito, macho. Estaba ya de conversación de profes un poco saturado. Sí, claro. Te voy a hacer un poquito de compañía, ¿eh? Perfecto. Aquí siempre hay buen tranquilo. Sí, sí. Vale, además, un buen ambientillo y mucha cómoda. Un calorcito bueno, ¿eh? Bueno, ¿qué tal tu semana, a mí o qué? Tranquilita. Sí. Oye, tenía ganas de que nos juntáramos. Me hacía ilusión, sí. Oye, esto ya empieza a sonar, ¿no? ¿No te crees que hay tanta diferencia entre hacer una fido y una clase, eh? ¿No? Todo el mundo sabe. Esto es como medicina de educación. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Tú, por lo menos en clase, eres el jefe y no debes decirte cómo tienes que dar las clases. No te creas. Hay gente que viene y dice, oye, ¿lo sientas así? ¿Este sí? ¿Este en primera fila? ¿Ahora vas a hacer esto? No te digo, si no hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Mira, volviendo con el símil. Luego, respetar los tiempos. Por cierto, no quiero ser pesquiguero, pero también que está un poquito de mala. Pero con cariño, ¿eh? Con cariño. Bien, ahí estamos. Terminando. ¡Pele! 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 Es que a veces tener que escribir todo, tampoco es... A ver, es que los domingos por la tarde es semilaboral. Es decir, tu cabeza está allí, pero tu mano no. Eso es así. Eso es así. Por eso tenemos luego tres meses de vacaciones, porque nos descuentan los domingos por la tarde. Es una compensación. Una compensación. Bueno, este domingo... Y el trabajo que te llevas a casa y... Además, lo que llevas en la cabeza. Sí. Que son personas, entonces tampoco puedes desconectar. Entonces, eso se te queda ahí. O sea, es la tensión que llevas. Claro. Y luego, durante la clase, es que no hay un segundo que te puedas ir. Entonces, no es como otro trabajo, que tú estás y desconectas diez minutos, o te sales, o te pones a hablar con el teléfono. O sea, los cincuenta y cinco minutos son una intensidad que realmente cuando llevas tres, cuatro horas seguidas, realmente si te entregas... Eso es muy difícil que alguien que no es docente lo entienda, ¿no? Pero es una tensión constante. Si estás en clase a distintos niveles, por ejemplo, es que es un tema distinto, es como una representación teatral, diferentes obras distintas, diferentes puestas en escena, diferentes públicos, diferentes... De hecho, debería haber un momento de descanso entre clase y clase, que luego nos obsesionamos. No los dejéis solos, tal, que si están solos. Pero es verdad que aquí tenemos mucho miedo, creemos que porque haya ruido, porque la gente pase, es señal de indisciplina. Yo creo que hay que superar ese miedo, a perder el control. Quiero decir, si hay un clima de respeto, aunque la gente, claro, que gritan y hablan y se buscan, y buscas al niño que te gusta, y haces... Y vuelves a empezar. Entonces, es como decía Paco, hay un tiempo para volver a empezar, ¿no? Y el profe es también, ¿no? No solamente los alumnos. Pero es comparable a... O sea, lo hablaba con Tony antes cuando estamos con lo de la FIDEWA. Es decir, tú te vas, pero la FIDEWA, la clase, sigue en ebullición. O sea, tú estás aquí hablando, pero tú estás allí diciendo que se me quema, que tal, que cual, que tienes que tener eso controlado. Y si fallas, o sea, lo quemas. Es decir, yo creo que es importante. O sea, hay cosas que no se pueden fallar. Que tal, ¿no? Amén. Hola, cariño, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué tal el día? Bien, bueno, cansada. He estado observando hoy a dos profesores sobre la evaluación y cómo la metían en la clase y cómo hacían la evaluación mutua y su propia evaluación. Y pues luego ha venido mi mentora y me ha observado. Y nada, me ha dicho que intenté construir como una mejor relación con los alumnos para que eso mejore la enseñanza y el ambiente en el aula. Muy bien. Y nada, contando los días para ir a Valencia. Ya tengo muchas ganas de que vengas. ¿Vas a venir a mi cole? Claro, hombre. A mis compañeras ya les he hablado de tu colegio. Claro. Además, no te creas que solo en Inglaterra hay profes buenos, ¿eh? Aquí también tenemos profes estupendos. Hombre, ya estás tú. Bueno, pero tienes que venir a ver a Paco, que está montando una cosa chulísima. Así que a ver si te invita a su clase y la dais a medias. Es una clase que no ha sido fácil porque, bueno, es una clase complicada y está montando una cosa chulísima. A ver si vienes y entras en su clase y lo ves. Pues sí, porque me vendría genial para mis alumnos de aquí, difíciles. Y como allí son mucho mejores, es mucho mejor la relación profesor-alumno. A ver si me llevo algo. A ver si me llevo algo. ¿Ahí te obligan también a que te llamen de usted? Claro, no saben mi nombre. No pueden saber mi nombre. ¿No pueden saber tu nombre? No, a veces, como tengo la inicial, a veces la intentan adivinar, pero no, me tienen que llamar de apellido. A mí tampoco me dejaban cuando estaba ahí. Teníamos unas batallas, pero bueno, yo al final me salía un poco con la miedo. Bueno, aquí es muy distinto, pero bien. Que ya tengo muchas ganas de verte. Ay, yo, ya me queda un poquito para llegar. Y ver el sol y ver España y... Me enfrentaba al desafío de ser tutor de una clase que estaba un poco desgregada. Y una vez leí una historia sobre el bambú japonés, que es una variedad de bambú que tarda incluso hasta siete años en dar sus primeros brotes. Entonces mucha gente abandona porque piensa que nunca va a florecer. Una vez lo hace y has tenido esa paciencia inicial, te encuentras con cañas de bambú fuertes que pueden llegar a medir hasta 15 metros. Y pensé que mis alumnos serían esas cañas de bambú que yo había imaginado en mi mente con la historia del bambú japonés. En algunos momentos yo llegué a perder la paciencia también porque me daba cuenta que los subgrupos tenían mucha más fuerza que el grupo grande, que era la tutoría. Pero a mi cabeza venían esos agricultores que pasan durante siete años regando, abonando y dándole cariño a tierra que aparentemente no tiene nada, aunque debajo subyace ese bambú. Así que decidimos que cada alumno plantara una caña de bambú y además que se identificara con cada una de ellas y su manera de ser. Es decir, yo elijo esta caña de bambú porque ha crecido irregular y así cada uno estableció una analogía entre su manera de ser y su caña. Y por fin, al final, después de casi tres años, empezaban a florecer esas cañas. Los alumnos crecían para dar lo mejor de sí mismos. Las cuidaron durante años hasta que al final las arrancaron del tiesto para disfrutar de esa caña de bambú en un concierto final a modo de taller de percusión. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Genial! Rebeca, pasa adelante, sea bienvenida. Hola, estoy emocionada. Bueno, os presento a Rebeca, es una compañera, profesora también que está en Inglaterra y viene un poco a asesorarnos, ayudarnos y a ver un poquito cómo funcionamos cómo hacemos las cosas por aquí así que es bienvenida a la clase y un aplauso para ella Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí Que nada, bienvenida a la clase de cuarto y bueno, a ver si aprendemos cosillas y podamos enseñarte a aprender en fin, porque hacemos los problemas, ¿vale? Bueno, como os ha explicado Paco yo soy profesora en Inglaterra hay algo que os apetezca saber sobre nuestra vida en el aula en la escuela allí de que eres profesora allí Yo enseño en la ESO y bachiller español y francés Ellos empiezan más tarde, empiezan en la ESO no tocan la lengua hasta la ESO pero aprenden español o francés algunos colegios hacen alemán No tenemos libros ¿Usáis libros vosotros? ¿Os imagináis una clase sin libros? Bueno, y contarme cómo empezó esto y cómo se ocurrió la idea cómo nace esta danza esta actuación que habéis preparado Estamos preparando para contar digamos nuestra historia desde aquí el colegio desde que empezamos hasta ahora que vamos a acabar contarla con percusión y con música es como que la canción representa vuestro paso por la escuela ¿Y tenéis algún nombre, algún símbolo? Bambú ¿El bambú? Es verdad, me he dado cuenta ¿por qué estáis usando todos bambú? Pues porque el bambú es digamos que es nuestro símbolo y plantamos el bambú en una maceta y pusimos a cada caña nuestro nombre y digamos que como el bambú es muy fuerte porque no se lo van a ir con la clase ¿Y por qué habéis elegido bambú? Porque hay millones de plantas que podéis haber plantado ¿Por qué elegisteis bambú? Pues yo creo que o sea, lo elegimos más que nada porque es fuerte y nosotros somos una clase fuerte que cuando nos ponemos a hacer las cosas las hacemos bien Podríamos decir que habéis aprendido que si comienzas duro pero luego una vez has entrado es todo más fácil Sí, sí Sí, sí ¿Cómo el bambú? A ver, explícame eso como el bambú Pues porque una vez lo plantas tardan en crecer pero una vez creces fuerte Empezar sin ser nada y acabar siendo una familia Fuertes y altos como el bambú, ¿no? Una de mis alumnas es decir, uno de mis bambús y digo con orgullo y con cariño lo de mis bambús tenía que ser arrancado precipitadamente porque tenía que marchar a su país natal Eso hizo que el bosque durante tanto tiempo había crecido junto tuviera que tomar una decisión y el resto de cañas le arroparon se unieron a su alrededor y le despidieron como tocaba Teníamos que adelantar la cosecha Te vamos a echar mucho de menos Yo también Sí, verdad Se nos va a cerrar ahora la clase He hecho mucho cariño ya Hey, por cierto que se nos olvidaba que no hemos venido solos Ven Con mucho cariño no te dicen No te dicen Te dicen No te dicen ¡Gracias! Claro, por si se puede tomar por el corazón. ¿Ves? Si no se puede, te lo vas a decir. ¿Cómo lo hace? A ver, vuelve a echar. Aprietas este botón. Comienzas a grabar. ¿Ves a los pescadores? ¿Ustedes grabar? ¿Eso está...? Yo quiero que dejéis de entender que aprender se hace en la escuela. Aprender es algo que el cerebro humano hace todo el tiempo. Todo el tiempo aprendemos. Si me preguntarán, ¿qué tres cosas te llevarías a una clase? Te diría, me sobran dos, me llevo cariño y ya está. Si vas armado con cariño a una clase, va a salir bien seguro. ¿Te imaginas si no hubiésemos estudiado dónde estaríamos ahora? No es. Y al final he aprendido que es la relación la que hace que incluso el más conflictivo entra en mi clase y se sienta y, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido el fútbol? ¿Y cómo a tu equipo? Yo no tengo ni idea de fútbol. Pero si a un niño malo le gusta el fútbol, yo me estudio lo que ha pasado esa semana en el fútbol y a ese niño le pregunto por el fútbol y a ese niño ya está bien en mi clase y se sienta a trabajar. Yo creo que el primer ingrediente de innovación es pensar qué hace que una clase sea diferente, que hace que un alumno vibre dentro de un lado. La pesca es como la vida. Hay que tener mucha paciencia para pescar, a que tú consigues pescarlo. Mucha paciencia. La arte de enseñar creo que es una de constantemente responder a las necesidades de los niños. Uno de los pilares más fundamentales para que tu clase sea un ambiente positivo y para que los niños aprendan en tu ambiente es la relación que tú estableces con ellos. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.